Un anciano está sentado en la trastienda de un café bullicioso. Se reprocha haber sido tan crédito. Recuerda los impulsos refrenados. La noche está muy atareada en mecer una por una tantas hojas. La literatura me ha enloquecido. Como a Don Quijote lo enloquecieron los libros de caballería. El derecho también es un arte. Donde se es artesano de la palabra. Aurelio, sé que no quieres hablarnos de tu obra poética. Acaza se puede pensar en la justicia. Siento injusta esta matanza. Entonces ese vuelo de palabras es la poesía. Puede ser la poesía.